Cómete este libro por Eugene Peterson. Recibe lo que Dios revela. La disciplina prohibitiva de la lectura espiritual. Años atrás tenía un perro que poseía un afecto por los huesos grandes. Afortunadamente para él, vivíamos en un frondoso bosque en una colina de los montes de montaña. En sus salidas por el bosque, menudo encontraba los restos de un ciervo de cola blanca que habían sido traídos del monte por los coyotes. Luego, aparecía deslizando o arrastrando su trofeo sobre nuestro patio de piedra que estaba a la orilla del lago. Ese trofeo solía ser un muslo o una costilla, y aunque era un perro pequeño, el hueso era casi tan grande como él. Cualquiera que haya tenido un perro conocerá la rutina. Corría y saltaba jocosamente delante de nosotros con su trofeo, moviendo la cola, orgulloso de su hallazgo, buscando nuestra aprobación. Por supuesto, nosotros lo afirmábamos, hablándole con halagos y diciéndole que era buen perro. Pero después de un rato, satisfecho con nuestro aplauso, arrastraba su hueso, unos 20 metros o algo así, a un lugar más privado. Estaba, generalmente a la sombra de una gran roca cubierta de musgo, y allí disfrutaba del hueso. El asunto social del hueso quedó atrás. Ahora el placer lo tenía a solas. Masticaba persistentemente el hueso, lo daba vuelta, lo lamía y se preocupaba que alguien se lo quitara. A veces podíamos oír un rugido de tono bajo o un gruñido mientras mordía el hueso, lo que en un gato sería un ronroneo. Obviamente se divertía sin ningún apuro. Después de un par de horas sin prisa, lo enterraba para regresar al día siguiente y seguir con su labor. Un hueso promedio duraba cerca de una semana. Siempre me gustó mirar cómo mi perro se deleitaba en sus juegos serios, y su espontaneidad semejante a la de un niño totalmente absorto en la cosa que necesita. Pero imagínate qué deleite tuve leyendo un día el versículo de Isaías, donde encontré al poeta y profeta observando algo similar a lo que mi perro tanto disfrutaba. Con la diferencia, que el animal, en lugar de ser un perro, era un león. Como el león y el cachorro del león, ruge sobre la presa. Isaías 31.4 Ruge fue la palabra que captó mi atención y me llevó a un momento emotivo y deleitoso. Lo que mi perro hacía con su preciado hueso, emitiendo esos rugidos de garganta mientras masticaba persistentemente, disfrutando de su cacería, fue lo que el león de Isaías hizo con su presa. Para mi deleite, el tesoro fue notar la traducción de la palabra hebrea traducida como ruge, agaj, que usualmente se traduce como meditar, tal como leemos en el Salmo 1. Que describe al varón o la mujer que en la ley del Señor está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Versículos 2 Aquí Isaías emplea esta palabra, refiriéndose al rugido de león sobre su presa, en la forma que mi perro se inquietaba por el hueso. Agaj es una palabra que nuestros ancestros judíos usaban frecuentemente cuando leían el tipo de escritura que trata con nuestras almas. No obstante, meditar es una palabra muy leve para lo que se quiere expresar. Meditar es una palabra que expresa aquello que hago de rodillas en una capilla con una vela encendida sobre el altar, o lo que mi esposa hace sentada en un jardín de rosas con su Biblia sobre las faldas. Pero cuando el león de Isaías y mi perro meditaban, estos masticaban y tragaban usando sus dientes, lengua, estómago e intestinos. El león de Isaías meditaba en su cabrito, si es lo que se había comido, y mi perro meditaba en su hueso. Hay un cierto tipo de escritura que nos invita a este tipo de lectura de suaves ronroneos y rugidos de tono bajo mientras gustamos y saboreamos anticipadamente el sabor de lo dulce y lo sazonado, haciendo agua a la boca con bocados de palabras que renuevan nuestra alma. Gustad y ved que es bueno el Señor. Salmos 34.8 Unas páginas más adelante, Isaías vuelve a usar la palabra agaj, refiriéndose al gemido de la paloma. Isaías 34.8 Isaías 38.8 Isaías 38.14 Un lector meticuloso de este texto captó el espíritu de esta palabra al decir que agaj tipifica a la persona que está sumida en su religión. Esto refleja con exactitud el estado de mi perro con aquel hueso. El varón Friedrich von Hogel comparó esta forma de lectura a como se disuelve imperceptiblemente una pastilla en la boca. Me interesa cultivar este tipo de lectura, la que es congruente con las sagradas escrituras, y también aquellos libros que tienen el propósito de cambiar nuestras vidas y no tan solo amontonar información en las células de nuestro cerebro. Todo libro bien escrito y sensato ofrece precisamente este tipo de lectura, una que es reflexiva y de reposo como un romance de palabras que es muy diferente a solo leer información. Pero nuestros escritores canónicos hicieron el mayor esfuerzo por volcar la revelación de Dios en frases escritas en hebreo, arameo y griego. Por nombrar algunos está Moisés e Isaías, Ezequiel y Jeremías, Marcos y Pablo, Lucas y Juan, Mateo y David. Junto a muchos otros hermanos y hermanas, nombrados y otros anónimos a través de los siglos. Todos ellos conforman la facultad de escritores usados por el Espíritu Santo que nos legaron las sagradas escrituras para que nos mantengamos en relación con Él y para que tengamos una perspectiva de la realidad visible e invisible, la veracidad de Dios y la realidad de su presencia. Todos estos escritores se distinguen por su profunda confianza en el poder de las palabras, como dice Kolehrasch, que nos introducen a la presencia de Dios y cambian nuestras vidas. Por mantenernos en la compañía de los escritores de las sagradas escrituras, aprendemos por medio de la práctica de leer y escribir que las escrituras están impragenadas de un gran respeto, pero más que respeto, una admirable reverencia por el poder transformador y revelador que poseen las escrituras. La página de apertura del texto para la vida cristiana, la Biblia, nos dice que todo el cosmos y todos los seres vivientes fueron creados por la palabra. San Juan usa el término verbo refiriéndose de principio a fin a la persona de Jesucristo como el centro de la revelación de la historia cristiana. El lenguaje hablado y escrito es el principal medio para enterarnos quién es Dios y qué está haciendo. Pero este es un lenguaje de cierta estirpe. No son palabras dirigidas a lo externo de nuestra vida, como cuando escribimos una lista de compras, manuales de computación, gramática francesa y reglamentos deportivos. Estas palabras fueron escritas de forma directa o indirecta para ser raíz dentro de nosotros, para tratar con nuestra alma, para formar una vida que tenga coherencia con el mundo que Dios creó, la salvación que Él determinó y la comunidad que Él ha reunido. Tal lenguaje invita y demanda ser leído con la aplicación que tiene un perro con su hueso. Los escritores de otras tradiciones de fe y aquellos que no poseen ningún credo como los ateos, agnósticos y seculares, también tienen acceso a esta escuela y se han beneficiado grandemente entrenándose con la santidad de las palabras. No obstante, el adjetivo espiritual nos vale para identificar la forma en que los escritores colectivamente escribieron la Biblia, usando el lenguaje para formar la mente de Cristo en sus lectores. Este adjetivo continúa siendo valioso para identificar a hombres y mujeres postbíblicos que continúan escribiendo periódicos, comentarios, estudios y reflexiones, historias y poemas, al mismo tiempo que sometemos y subyugamos nuestras imaginaciones a la sintaxis y a la dicción de los escritores bíblicos. No obstante, la Sagrada Escritura es el documento primordial, la texto de autoridad, la obra del Espíritu Santo que es irrevocable en toda verdad espiritual. Quiero insistir que la escritura espiritual, la escritura inspirada por el Espíritu Santo, requiere que sea leída espiritualmente, el tipo de lectura que honra la santidad de las palabras, aquellas palabras que forman la compleja red entre el ser humano y Dios y entre las cosas visibles e invisibles. Hay un solo tipo de lectura que concuerda con las Sagradas Escrituras. Es la escritura que confía en el poder de las palabras que penetran nuestra vida, creando verdad, hermosura y bondad. Los escritores que requieren de un lector que, como dice Rainer María Rael, no siempre se inclinan sobre sus páginas. A veces se apoya en su respaldo y cierra sus ojos en el párrafo que ha leído y el significado empieza a correr por sus venas. Esta es la lectura que nuestros antepasados llamaban Lectio Divina, comúnmente traducido como lectura espiritual. Es la lectura que entra en nuestra alma como el alimento al estómago, nutriendo la sangre y luego convirtiéndose en santidad, amor y sabiduría. ¡Suscríbete al canal!